Amigos de Noticel, muy buenos días a todos. Les estoy enviando este informe del tiempo desde una ciudad hermosa de Perú que se llama Ica. Y estoy precisamente en la falda de los Andes, una zona que es bastante desértica. De hecho, en esta región también se les reconoce porque aquí se cultivan las uvas del famoso pisco. Les diré que las condiciones del tiempo en esta zona pues están preciosas aquí. Apenas llueve tan solo uno a dos milímetros de agua al año. Imagínense ustedes. En Puerto Rico, bueno, está bastante seco también. Tanto hoy como mañana el tiempo continuará bajo una masa de aire relativamente estable. Sin embargo, durante el fin de semana aumenta la humedad. El viento hoy está del este entre 5 a 15 nudos. Sin embargo, para el fin de semana aumenta de 10 a 15 nudos. Las olas estarán entre 1 a 5 pies. Ya para el lunes se adentra una marejada del noroeste que pueda aumentar de 4 a 7 pies. Así que sugiero precaución a los operadores de pequeñas embarcaciones para el fin de semana. También tendremos durante el fin de semana el posicionamiento de una vaguada en nuestra región. Y de hecho, desde el domingo hasta el miércoles pudiéramos entrar en un periodo mayor de humedad. Lo que implicará de que vamos a tener mayor cobertura de lluvias. No hay mucha esperanza en términos de cuánta precipitación o si cuán fuerte pueden ser. Pero al menos vamos a tener un patrón más húmedo. Las acumulaciones pueden estar entre 1 a 4 pulgadas de lluvia en los próximos 7 días. Desde ICA, Perú, para Noticel en Puerto Rico. Esta es su meteoróloga, Ada Monzón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!